Cada 17 de mayo, Día de la Hipertensión, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se unen a la comunidad para conmemorar este día y controlar a nivel mundial esta enfermedad crónica y silenciosa en pacientes que la padecen. En Nicaragua, más del 25% de la población la está sufriendo. La hipertensión arterial es considerada una de las enemigas públicas número uno en el mundo entero. Entre las principales causas de mortalidad en el mundo entero están entre los primeros tres lugares, junto con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, van de la mano. Hay una gran cantidad de personas en Nicaragua que padecen hipertensión arterial. Un estudio que se hizo en el año 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, un estudio multicéntrico, el estudio CARME, reveló, sin mal no recuerdo, que aproximadamente un 25% de la población de nicaragüense de más de 20 años padecen de presión arterial. Y esto es una cifra tremenda. El experto en la salud, Enrique Medina, recomienda identificar signos de alarmas para prevenir la enfermedad que no mide edades. En primer lugar, las pueden padecer todo el mundo. Definitivamente que sí, hombre, mujer, afecta casi por igual. Hace tiempo se consideraba que era una enfermedad de los adultos. Después las personas de más de 40 años comenzaban a tener presión alta, eso es cierto. Sin embargo, eso se ha visto disminuir la edad de aparición de la hipertensión, al igual que pasó con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La edad de inicio de una enfermedad crónica como la hipertensión está bajada. Entonces tenemos a jóvenes adultos de 30 años, a jóvenes de 20 años e incluso adolescentes que ya tienen problemas de presión arterial. Si usted es sedentario, si usted está aumentando el peso, si usted se alimenta mal, usted ya ya tiene factores de riesgo. Yo con eso le digo vaya a chequearse, vaya a ver qué está pasando con su cuerpo, pégase su presión, mírase su azúcar, sus pesos, hágase los exámenes correspondientes, independientemente de la edad que tenga. Yo he tenido aquí mi consultorio joven desde 18 años que no parece un pequeño sobrepeso sedentario con una presión a punto de realizar. Entonces, yo le digo no se confía en nada de eso. Es bueno que se haga un chequeo anual con un profesional competente que examine todo esto. Y sobre todo, si usted tiene antecedentes familiares, si usted está aumentado de peso, si es sedentario y si fuma, pues no la piensa dos veces, vaya donde su médico tratante y que le haga un chequeo completo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.